Yo soy Antonio Sanín y yo soy Julián Arango y los invitamos a conocer el nuevo costado de Gran Estación para que venga y disfrute de todos los almacenes tan buenos que hay, rebatas, ofertas, todas las semanas, descuentos, hasta los domingos está abierto, chicas hermosas, tarjetas, papel, cero, ajalapis, borrador, hay de todo, todo que necesitas. Bajo un mismo techo, no, no, no. Impresionante. Gran Estación, impresionante.